Y eso es lo que ganó cada miembro de BTS en los premios Bangtan para el Festa 2021. Y el premio es para... ¡BTS! Además de llevarse a la casa trofeos de los principales programas de premios musicales, BTS está ganando a lo grande en su propia entrega de premios, los Bangtan Awards. En celebración de su octavo aniversario, BTS lanzó nuevos perfiles para el 2021 Festa que presentan trivia, lemas de vida, metas y un montón de tonterías al estilo Bangtan. Como parte del perfil del grupo, cada miembro de BTS recibió un prestigioso premio. Con tres votos, el líder RM ganó el premio por hacer, palpitar los corazones y si definitivamente se lo merece. Dato curioso, Suga también le dio a ARMY el trofeo del cuerpo caliente como parte de los premios individuales. Hablando de Suga, tres miembros lo nominaron para el premio por encima del promedio, porque está por encima del promedio en todo lo que hace. ¿Qué agregó el Worldwide Handsome Jin a su victoria de trofeos? Cinco miembros votaron por esta obra maestra viviente para ganar el premio de escultura. Este definitivamente no es el primer premio que Jin ha ganado por ser guapo. Con cuatro votos, J-Hope reclamó el premio de fantásticamente genial por ser una persona demasiado genial para ser real en la que otros sueñan convertirse. Jimin ganó el premio por ser la persona con la que los otros miembros querrían pasar su vida diaria. Tres miembros votaron por él. Puede que no sea una sorpresa que vi, único y enigmático, ganar el premio del sujeto de investigación. Es el miembro que los demás quieren estudiar. Con tres votos, Junko ganó el premio por ser el yo extraordinario. No hay nada que los magne de múltiples talentos no pueden hacer.